continuamos orando por tu vida edwin clamando al eterno al creador de los cielos y la tierra por tu vida es oración continua en favor de tu vida oramos para que la gloria del eterno sea manifestada en tu vida provocando en ti una total sobrenatural liberación yeshua vino a dar libertad a los cautivos y nosotros hoy proclamamos en el nombre de yeshua que tú vives la experiencia de ser libre libre edwin dice la palabra que a libertad él nos ha llamado dice que conoceremos la verdad la verdad es yeshua y esta verdad que es yeshua nos hará libres aleluya edwin tú eres un joven inteligente un joven con talentos un joven con capacidades que son ilimitadas que el eterno ha puesto en ti tú eres de grande valor la vida tuya edwin vale la vida de yeshua que entregó por ti se dio por entero para que tú seas libre aleluya edwin en el nombre de yeshua jamashiach ahí donde estás oramos para que el espíritu santo traiga revelación a tu vida que te sea revelado el amor de yahweh nuestro elohim que te ama te ama edwin bendecida la vida de tu mamá bendecida la vida de tu papá bendecida la vida de tus hermanos bendecidos todos ustedes edwin te invito para que tú recibas en tu corazón bendecida la vida de tu corazón a yeshua a yeshua yeshua nuestro mesías que fue colgado en un madero dio su vida por ti derramó su sangre él pagó el precio edwin para tu completa sanidad tu completa liberación para tu completa salvación Bendecido Edwin, te amamos, bendecido.